¡Hola mis amores! Bienvenidas y bienvenidos a mi canal un día más, espero que estéis muy bien. Hoy traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimo estos últimos días, ya en mi rutina de cabello, cómo lo cuido, cómo lo lavo. Así que os lo voy a mostrar porque de verdad que es súper fácil y vais a ver cómo vais a poder tener un cabello súper cuidado y muy bonito sin necesidad de gastar muchísimo dinero. Así que aquí os dejo con mi rutina de cabello. ¡Un besito muy grande! Lo primero que hago, como siempre, ya lo sabéis, es aplicarme algún tipo de mascarilla. Ahora estoy probando esta, que ya lo mostraré en un vídeo. Esta es para hacer crecer el cabello súper rápido, de verdad en muy poco tiempo. La estoy probando porque he oído maravillas de ella, muy pronto os lo mostraré. Y bueno, como siempre hago, la aplico muy bien por todo mi cabello y la dejo reposar durante el tiempo que esta mascarilla necesite. Ahora recojo mi cabello en un moño y dejo reposar esta mascarilla antes de lavarme mi cabello. Pues ya no he pasado el tiempo de la mascarilla. Lo primero que hago es meterme en la ducha y me voy enjuagando muy bien el cabello. Bueno, mis amores, pues ahora me aplico el shampoo y estoy utilizando uno que he hecho yo a base de jengibre, aceite de romero y aceite de ricino. Os lo voy a dejar aquí en la cajita de información por si os interesa ir a verlo. Ahora enjabono muy bien mi cabello como estáis viendo y lo masajeo porque no sé si lo sabéis pero así estimuláis el crecimiento del cuero cabelludo con el masaje. Así que a mí me encanta pues estar masajeándomelo por unos minutitos. Ahora lo que hago es enjuagar muy bien mi cabello para quitar todos los restos de suciedad y de shampoo como hacemos todos. Y bueno, estoy muy contenta con este shampoo que os he dicho, es para detener la caída y hacerlo crecer. Y lo voy a seguir utilizando hasta que se me agote. Ya lo llevo utilizando dos meses y de verdad que estoy muy contenta. Vuelvo a ponerme el shampoo otra vez. Yo lavo mi cabello dos veces y así queda bastante limpio y suave. Y bueno chicas, como os he dicho, yo siempre utilizo shampoo diferentes de verdad. He probado de todo, de farmacia, herbolarios, de El Vive, Garnier, L'Oreal, de todos. Y no encuentro mi favorito, así que bueno, voy a seguir utilizando este hasta que se me acabe y luego probaré con otro. Y vuelvo a enjuagar mi cabello para retirar pues todo el shampoo y todo. Como sabéis, soy una enamorada de las mascarillas, no puedo vivir sin ellas después del shampoo. Y ahora mismo estoy utilizando esta de Garnier, que es para reparar el cabello y la verdad me deja el cabello súper suave y brillante. Y esta de miel y carité, que lleva ingredientes naturales y sabéis que me encanta lo natural. Así que me encanta, me deja el cabello de verdad brillante, suave, me gusta muchísimo. Y bueno mis amores, ahora estoy utilizando la mascarilla de miel y carité. La aplico de medios a puntas, como sabéis me encanta, siempre la aplico porque me deja el cabello súper suave y muy bonito. La mascarilla la suelo dejar por 1 o 2 minutos nada más y ya enjuago muy bien y de verdad que ya lo noto como mi cabello está mucho más suave, más brillante. De verdad que no puedo vivir sin echarme mascarilla porque aparte me ayuda muchísimo con los nudos y como os digo me deja el cabello súper bonito. Y para finalizar ya lo tengo limpio así que escurro mi cabello y listo. Y siempre que salgo de la ducha pongo en mi cabello esta toalla que es especial para secar los cabellos y no dañarlos para quitarme la humedad. Y aquí os voy a mostrar como es por dentro que como veis es mucho más suave para no dañar el cabello y la verdad que me quito la humedad muy bien con este tipo de toallas. Y ahora paso a cepillar mi cabello que como veis yo siempre utilizo este tipo de peine, ya os lo he mostrado en otros vídeos y no puedo utilizar otro siempre que salgo de la ducha con el cabello mojado. Tengo que desenredar mi cabello con este cepillo de verdad que no puedo utilizar otro, me lo cepilla súper bien, no me hace daño y la verdad es que me lo cepillo súper rápido con este peine. Bueno y ahora una vez que he peinado mi cabello me lo seco con el secador así que siempre utilizo este protector térmico, es para que el secador no dañe mi cabello. Yo siempre lo seco a temperatura media o fría y bueno en verano siempre lo dejo secar al aire pero ahora como es invierno pues bueno me lo seco con el secador porque la verdad no me apetece pasar frío. Así que siempre utilizo este protector térmico para que el secador no dañe mi cabello. Me lo he hecho así como estáis viendo por todo mi cabello, por las puntas, por todo. Y ahora voy a utilizar mi secador que como os he dicho voy a ponerlo a temperatura media y como ya me he puesto mi protector térmico pues bueno así el secador no va a dañar mi cabello. Y bueno una vez tengo el cabello casi seco como siempre os digo pongo de medios a puntas un poquito de aceite. En este caso es este que estáis viendo aquí de aceite de almendras puro pero podéis poner el que queráis, aceite de coco, aceite de argán, el que vosotras y vosotros queráis, cualquier serum. Y bueno yo pongo unas gotitas y lo aplico así en mi cabello de medios a puntas. De esta manera mi cabello queda muchísimo más suave y las puntas están perfectas. Y bueno mis amores otra cosa que yo siempre hago es cuando tengo mi cabello casi seco siempre siempre me hago una trenza. De esta manera como tengo mi cabello ondulado me coge una forma preciosa ya que la dejo por un rato mientras me termino de maquillar y arreglar o directamente me dejo la trenza porque es mi peinado preferido. Vamos siempre llevo trenza para adelante, para atrás o suelto me encanta. Pero de esta manera ya os digo que al tenerlo un poco húmedo mientras me arreglo me coge una forma preciosa y bueno pues la voy a dejar un ratito porque esta vez voy a dejar mi cabello suelto. La voy a dejar un ratito mientras me maquillo y me termino de arreglar y veréis que me coge una forma de verdad preciosa de esta manera tan sencilla. Bueno mis amores pues ya he terminado de maquillarme yo siempre dejo como os he dicho antes el cabello un poquito húmedo ya que como lo tengo ondulado me hago una trenza para que así me coja forma el cabello. Y bueno siempre llevo una trenza porque me encanta para al lado o para atrás o lo llevo suelto. Y bueno ahora lo voy a soltar para que veáis como coge un poquito de forma y de esta manera es lo que hago siempre así de sencillo no hago otra cosa. Y de verdad no hace falta gastar muchísimo dinero en cuidaros el cabello como habéis visto. Y podéis tener un cabello como os he dicho muy bonito con poquito dinero. Y bueno de esta manera pues a mi me coge un poquito de forma. Y ya está chicas y chicos esto es lo que hago. Es super fácil no tiene nada simplemente con los productos que os he enseñado podéis tener un cabello muy bonito y haciendo mascarillas caseras que a mi me han funcionado de las mil maravillas. Y bueno pues nada espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Perdonadme si me notáis la voz un poco rara es que estoy super constipada. Y bueno os quiero muchísimo de verdad gracias por todo. Darle like si os ha gustado este vídeo y ponerme en los comentarios que os ha parecido. Que tipo de vídeo os gustan para que yo siga haciendo todo lo que os gusta. Y bueno que no se os olvide suscribiros a mi canal y darle a la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de mis vídeos. Os quiero muchísimo un besito muy grande.